Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Mami tú eres una champion Rampa pa pam pam con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's 4 o'clock Ice that watch, I can get you one Yeah, tell your best friend she get one Girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby I want to Cute face, low waist, move to the basics That ass need a seat, you consider me That's my own girl, yeah, she an antídoto You got that new body, yeah, you are our piece You like salsa, yeah, I'm a saucy Caliente, boy, caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos a romper la cadena